En el vídeo anterior hablábamos de las ecuaciones cuadráticas y os enseñé cómo podíamos resolverlas sin utilizar la consabida fórmula sin utilizar la consabida fórmula que recordáis todos de memoria, espero y que es muy cómoda porque basta con identificar el valor de los coeficientes en un caso concreto, A, B y C y ponerlos ahí y calcular. Pero ¿de dónde sale esto? Os prometí que os justificaría en un vídeo que es la continuación del anterior en el que resolví algunos casos concretos directamente. Pues ahora vamos a ver de dónde sale esto. Vamos a ver. Partimos de la fórmula, digo la fórmula, la expresión general de una ecuación de segundo grado que es esta donde A, B y C son los coeficientes, son números reales y X es la incógnita. Bueno, entonces recordando un poco lo que hicimos con el caso concreto del vídeo anterior nos interesaría que aquí hubiese un 1 y no hay un 1, en principio A es distinto de 1 así que lo que vamos a hacer es dividir por A los dos miembros de la ecuación al dividir por A entre A pues vamos a conseguir que aquí nos aparezca el susodicho 1 al dividir 0 entre A esto da 0 y aquí tenemos el 1 1 por X al cuadrado es X al cuadrado más B partido por A por X más C partido por A igual a 0 bien bien ahora vamos a echar mano del digamos de la estratagema de poner esta ecuación de esta manera porque si lo podemos poner así es muy fácil siendo estos dos cuadraditos números agruparlos en el segundo miembro extraer la raíz cuadrada y despejar la X ¿vale? en este caso veis que los cuadraditos representarán cosas que están relacionadas con los coeficientes a B y C bueno en el caso general claro vamos a ver que tenemos que hacer para que esto funcione recordemos que por la identidad notable del desarrollo del cuadrado de un binomio por ejemplo M más M elevado al cuadrado si es un menos pues no pasa nada solo que en lugar de aquí sumar restaremos 2M más N al cuadrado esto también lo conocéis lo estamos utilizando muchas veces y ahora X hace el papel de M y vamos a ver qué es lo que tiene que ser N para que aquí aparezca B partido por A vimos en el vídeo anterior que tenemos que poner justo la mitad porque como en el segundo término del desarrollo aparece el doble de M por N al poner aquí el 2 nos aparecerá dos veces B partido por 2A y 2 dividido entre 2 es 1 es decir los dos doses que aparecerán se van a cancelar y por lo tanto obtendremos el término X al cuadrado y el término B partido por A por X sin embargo aparecerá un tercer término que en la ecuación que estamos señalando no está que es B partido por 2A elevado al cuadrado así que lo tenemos que restar porque en definitiva no tiene por qué no tiene que aparecer y sin embargo sí que tiene que aparecer el término C partido por A entonces se lo añadimos más C partido por A y esto va a quedar igual a 0 bueno todo esto son constantes que vienen expresadas en función de los coeficientes de la ecuación pero ya lo hemos conseguido si os dais cuenta lo que queríamos hacer y es que ahora esto lo despejamos vamos a despejar la X paso a paso ponemos todo lo demás en el segundo miembro desarrollamos el cuadrado de este monomio esto es B al cuadrado partido el cuadrado de 2 es 4 el cuadrado de A es al cuadrado menos C partido por A ahora vamos a reducir a común denominador los dos términos del segundo miembro y para ello aquí nos falta un 4 un 4 pues se lo ponemos pero claro para compensarlo multiplicamos también el numerador por 4 y además nos falta una A pues también se la ponemos multiplicamos por A pero claro para compensarlo tenemos que multiplicar por A también el numerador así que ya podemos escribir el segundo miembro con el denominador común 4A al cuadrado y en el numerador nos aparece B al cuadrado menos 4 C por A o A por C que es lo mismo bien ahora vamos a extraer la raíz cuadrada del primer miembro para deshacernos del cuadrado y por lo tanto también tenemos que hacerlo en el segundo miembro vale entonces ya sabéis que esto es el radicando de la raíz porque el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones recíprocas se neutralizan entre sí y por consiguiente hemos conseguido despejar X más B partido por 2A como pretendíamos aquí vamos a añadir como son la raíz cuadrada de un número si ese número es un número positivo o cero un número positivo nos va a dar dos valores uno positivo y otro negativo de ahí que ponga los dos signos ya preparados y la raíz de un cociente es el cociente de las raíces entonces esto es la raíz cuadrada de 4A al cuadrado y como la raíz de 4 es 2 y la raíz de A al cuadrado es A pues esto nos queda B al cuadrado menos 4AC partido por dos veces A este es el denominador común y por consiguiente escribimos una sola raíta de fracción el denominador común y en el numerador tenemos menos B más o bien menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC y esta es como veis la famosa fórmula que deberíais aprenderos de memoria para poder usarla con comodidad ¿vale? pero ya sabéis ahora de dónde sale no es imprescindible como vimos en el vídeo anterior utilizar la fórmula podemos utilizar la misma estratagema que hemos utilizado para deducirla en un caso concreto bueno pues hasta la próxima espero que os haya sido útil esta explicación que tantas veces hago en clase y me ha parecido interesante ponerla en vídeo también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!